Ser diferente, ¿qué significa? ¿Cuánto vale? ¿Y cuáles son los beneficios de lograr en la vida ser diferente? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la especialidad? ¿Cuál es el glamour? ¿Cuál es el orgullo, en el buen sentido de la palabra, espiritualmente hablando, de ser diferente? Hay una mujer que decidió ser diferente. Nació con la inquietud, con el sueño de hacer cosas distintas y de enmarcarse en ese cuadro de especialidad. Nacida en Europa, en la madre patria, donde otros géneros musicales flamean en lo más alto del cielo y sobre la tierra, pero quiso hacer algo distinto. Quiso probar otros pueblos, ver otras tierras, otros mares, otras personas y darle a otros su talento y capacidad y carisma en un género que para ella era en un tiempo desconocido, pero que ahora domina de manera especial y tan especial que es reclamada en esta nación, República Dominicana y casi en todas partes del mundo. Decidió ser diferente, invertir su talento, carisma y capacidad para demostrar que podía ser diferente. Ella nos visita esta noche en la hora del swing. Veamos, ingeniero. Con la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Llega desde España, señores, y aquí está con nosotros. Es su tercera presentación en la hora del swing. Nos sentimos orgullosísimos de tenerle con nosotros. Hizo su primera presentación en un programa de televisión acá en la hora del swing, en su primer viaje desde España. Querida por todos nosotros, admirada y respetada, vuelve a Nueva York y vuelve al escenario de la hora del swing, la primera y única bachatera española. ¡Anitza! ¡Arriba! Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará, como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón, no sé si pueda volver a amar, porque te herido del amor, porque te herido del amor, que pude dar, como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. ¡Anitza! ¡Tu Spanish Girl! Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Igualmente, feliz año nuevo, espero que todo, 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 todo te vaya bonito y como te mereces. Qué bien, gracias, igualmente. Cuéntame cómo te ha ido, Anitza, de nuevo en los Estados Unidos, cómo has pasado el nuevo año, el que se fue y el que vino. Pues ha sido sorprendente, es algo nuevo, es la primera vez que paso, que termino un año y comienzo otro aquí en Nueva York. Una buena experiencia, una experiencia formidable, bonita, diferente. Dile la bienvenida al nuevo año en Hola España. Sí, así supimos, claro. Fuimos invitados allá por el señor Titi. Tremenda noche, de verdad te fue muy bien por allá. Contadme algo de eso, por favor. Ay, sí, mira. ¿Cuál fue mi sorpresa? Hicimos dos partes, aquello se llenó, Hola España se llenó de público maravilloso. Me aplaudieron, disfrutaron, gozaron, bailaron y yo pude derrochar todo lo que siempre hago, todo lo que siento hacer para mi público. Fue maravilloso, se hicieron dos partes, pero cantándome, Titi me dijo, Anitza, tienes que recibir tú el año. Para mí fue una sorpresa y me dijo, ¿y cómo? Tú mira el televisor y venga. Entonces la cuenta atrás, oye, empecé 24, 23, 22, 29 y empecé a ponerme eufórica, eufórica, eufórica. Y así recibí el nuevo año con todos mis amigos en Hola España. Y bueno, fue totalmente diferente, no lo voy a olvidar en mi vida. Gracias también a Titi y a Hola España por darme la oportunidad de por primera vez poder cantar aquí en la ciudad de Nueva York. Volver a Nueva York significa haber tenido éxito, significa haber logrado sueños y propósitos de importancia y de mucho valor. Significa querer ver las caras y las personas que anteriormente te apoyaron, te conocieron, pero que hoy te siguen. Son tus fans y te dan ese calor. Has vuelto a darle ese calor al público. ¿Qué más vas a hacer en Nueva York? ¿Dónde podemos verte? Bueno, ya de momento hemos, yo creo que para empezar con una buena y primera guinda ha sido Hola España y seguiremos haciendo más programas de televisión. Y unos días antes de irme iré a hacer radio también con otros amigos que me invitaron la vez pasada. Y bueno, pues volver a comenzar allí en España, que llego por primera vez con, voy a entrar con el pie derecho en este nuevo año. Vamos a empezar a promocionar este nuevo videoclip que hemos hecho de la versión como la flor, que es donde se muestra a la Anitza. Bueno, en esa etapa que todos, todos, todos hemos pasado alguna vez cuando nuestro amor se nos va y nos quedamos tristes, ¿no? No solamente hay momentos de felicidad, pero solamente triste. Yo les invito a todos a que vean ese videoclip en mi canal de YouTube porque estoy segura que les va a gustar ver ese ladito de Anitza. Qué bueno. Quiero, ingeniero, por favor, que usted me ponga en la pantalla el número telefónico del estudio por si alguien quiere saludar a Anitza, alguien quiere desearle feliz año, alguien quiere decirle lo hermoso que ella canta, alguien le quiere decir lo confortable que se siente con verla cantar nuestra música La Bachata, alguien quiere decirle cómo se sintió en su presentación de Hola España, un comunicador, comunicadora, su fans, el público o cualquier persona que quiera durante los próximos minutos conversar con ella o darle un mensaje de amor, un mensaje de cariño o de cualquier forma que considere. Mientras yo continúo con ella en la entrevista, podemos recibir por lo menos una o dos llamadas para quien quiera conversar con ella. ¿Fuiste a la República Dominicana? Este año no, pero tú sabes que yo he ido a la República Dominicana dos años, he estado en el 2014 y en el 2015. Igual, ¿qué te voy a contar? Fue el primer empujón que yo tuve como bachatera española y de ahí empezaron a venir cosas buenas, satisfacciones, sueños cumplidos y espero volver, tengo que volver. Si entres a Nueva York ya como parte de tu casa, ¿podría ser algún día en la vida Nueva York tu segunda casa? Oye, ¿sabes que lo estoy hablando con mis amigos, con mi gente? Me encantaría vivir en esta ciudad. No te voy a decir para toda la vida, pero sí por un tiempo me encanta. Este gigante New York me tiene embrujada, te lo digo de verdad. Y te lo digo muy, muy de verdad. Qué bueno, tengo una llamada telefónica, Anitza. Vamos a recibirla, por favor, recibela. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Bien, bien, María, María Tavares. Hola, María, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Gracias, gracias. Estoy llamando a esa muchacha, canta muy linda la bachata española que está ahí. Ay, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Le gustó mucho su estilo. Ay, sí, canta muy lindo, muy bueno. Bueno, pues con todo el cariño, con todo el cariño para ti, María. Claro que sí, es un placer. Es un placer saludarte. Que siga disfrutando de aquí, de Nueva York. De aquí, muchas gracias. Que la van a apoyar. Gracias, gracias, gracias. Un beso. Gracias por la llamada, gracias por el apoyo. Ahí está el público. Saludándote, vamos a una próxima llamada, recibela. Hola, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, hay una voz de caballero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Sí, mi nombre es Ramón Abreu. Quiero felicitarte. Quiero felicitarte en el Día de Años Nuevos. Muchas gracias. Y desearte lo mejor. Gracias, muchísimas gracias. Se agradece. Feliz Año, feliz Año Nuevo. Dios lo bendiga. Amén, amén. Y Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho, hermano. Y también a ti desearte muchas felicidades. Gracias, hermano. Y gracias por tu programa. Te habla Ramón Abreu de aquí de Queen, que siempre te ve. Gracias, Ramón. Y gracias por esa entrada de Año Nuevo hoy, hermano. Yo te bendiga mucho. Santo. Yo te bendiga mucho. Un abrazo. Santo, gracias, hermano. Dios es la gloria. Vamos a la próxima llamada. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Con Marcia. ¿Con quién? Marcia. Marcia. Hola, Marcia. ¿Qué tal? Feliz Año Nuevo. Gracias, igualmente. Te estaba oyendo cantando. Yo estaba cantando conjunta contigo. Ah, pero qué bueno. Me has hecho un dueto. Y yo estaba cantándolo. Qué bueno. Muchísimas gracias por cantar mis bachatas. Es un placer poder compartir así de esta forma a través del programa de Rafael. Gracias, Marcia. Sígueme otra canción. Claro. Claro que sí. Ahora vamos a seguir haciendo canciones y bachatas de Anitza. Gracias por la llamada. Un beso, Marcia. Vamos a llamada más. Otro programa más. Hola, buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo te sientes? Tú cantas muy bien, sabio. Y te bendiga, ¿eh? Muchas gracias, Amén. Gracias. Pues mira... Habla con Juan Martínez, aquí de Manhattan. Ah, ¿cómo ha dicho su nombre? Martínez. Juan Martínez, de Manhattan. Martínez, muchísimas gracias. Un placer compartir, como le he dicho a Marcia. Te felicito el año, que todo te salga bonito. Gracias por estar ahí a través de la pantalla y estar disfrutando de mis bachatas. Me encanta muy bien. ¿Vas a cantar más, verdad? Ahora, claro. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, le dediquen esa canción a mi esposa, Elena García, que estamos aquí a Cuentadito esperando esa bachata. Y a mi hermano, bomba, de parte del músico, un saludo especial. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, Martínez. Hasta pronto. Ok. Un beso. Él quiere que tu próxima canción le dediques a su esposa. Por supuesto. Sí. Próxima llamada, ingeniero. Próxima llamada. Vamos a la línea. Hello, buenas. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, con Víctor Collado. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un beso y feliz año nuevo. Gracias por estar ahí. Igualmente para usted. Usted es una persona muy bella. Gracias. Y dale la gracia. Mucha felicidad en este año que comienza. Gracias. Y también dale la gracia a usted por cantar nuestra música, la bachata. ¡Guepa! La canta muy linda, muy bien. La felicito. Y gracias por poner el nombre de los dominicanos en alto con esa música. Muchísimas gracias. Es un honor y es un placer. Y voy a llevar la bachata como buena española hasta lo más lejos. Gracias, gracias. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! Un besito. Qué buena. Próxima llamada. ¿De qué lugar nos habla? Pregúntale a ver, Anitta. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos hablas? Daniel Domínguez. Hola, Daniel. ¿Desde dónde nos hablas? Buenas tardes. Espera porque hay una confusión ahora. ¿Qué pasó? Bueno, tú estás hablando con un señor que le llaman Víctor. No, no, tienes que bajar el volumen del televisor. Ah, ok. Sí, baja el volumen, por favor. No escuches el televisor. Dale por el teléfono. Arriba. Adelante. Sí. Hola. Ok. Oye, yo estoy maravillado con escucharte cantar. Muchas gracias. Y me dice mi esposa que está allá al lado mío. Llámala para que tú le digas que yo también estoy contenta. Bueno, qué bonito. Muchas gracias. ¿No sabéis lo feliz que me hacéis de poder saber y de saber que os transmito? Daniel Domínguez es mi nombre. ¿Cómo te llamas? Perdón. Daniel Domínguez. Isa Domínguez. Domínguez. Domínguez y Núñez. Domínguez y Núñez. Pues te decía muchas gracias. Es un placer, es un honor para mí poder hacer vuestra bachata y que la disfrutéis así de esta forma y que me lo hagáis saber. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti por permitirme escucharte. Un placer, de verdad, un placer. Que tengáis un feliz año. Gracias, gracias. Otra llamada en la hora de swing para Anitza. Hello, buenas. Hello, buenas. ¿Con quién tenemos el placer? Con Carmen Samos. ¿De qué lugar me llamas, Carmen? Del Brón. Adelante, mi amor, con Anitza. Ah, para felicitarla por su linda voz y por su bachata que está tocando de nosotros dominicanos también. Y felicitar a Rafael también por su lindo programa. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Feliz año. Feliz año. Gracias. Muchísimas gracias por tu llamada. Gracias. Hasta pronto. Una última llamada porque si no paramos, aquí le echamos hasta la madrugada. La hora de swing, buenas. Buenas noches. ¿Cómo están? Felicidades. Felicidades, mi amor. ¿Con quién tengo el placer? Esa es la señora Juana Barros. Juana Barros, ¿de qué lugar me hablas? Desde el Brón. Desde el Brón. Adelante con Anitza. Sí, Anitza, felicidades. Canta muy lindo usted. Muchísimas gracias. Gracias. Es un placer compartir con todos vosotros. Te deseo un feliz año nuevo. Que todo te vaya bonito. Gracias por estar al otro lado en el programa de Rafael y por estar, por lo menos, disfrutando de este momento conmigo. Gracias. Gracias. Muchas bendiciones. Amén. Queremos mucho España. Los dominicanos queremos mucho España. Y yo a vosotros. Y yo a vosotros y vuestro género. Por eso lo hago. Bueno, un placer. Igualmente. Un beso. Gracias, mi amor. Bendiciones. Ahora vamos a continuar disfrutando del talento que Dios le ha dado, de la gracia, del carisma. El teléfono suena insistentemente. Haría falta cinco programas más para compartir con Anitza. Pero ella ya nos pertenece. Es de nosotros, de todos los hispanos, latinos, en los Estados Unidos. Con ustedes, una vez más, la única y primera bachatera española. Anitza, en la que prende la hora del swing. Gracias. Tú eres el dueño de mi vida y de este corazón. Ahora que estoy dispuesta, daré lo todo y algo más. No te sorprendas si te bajo una estrella. En día de tu cumpleaños, como un regalo daré a ti. Por ti las cosas imposibles haría posibles yo. Nada es difícil cuando se habla de amor Te amo con locura, sabes bien Que lo daría todo por tu amor Mi amor por ti no tiene límites Es infinito como el mar y el cielo Disfruto cada instante junto a ti Es como un sueño hecho realidad Qué lindos, nos vemos siempre tú y yo Que viva el amor I need a sign to spot this girl No te sorprendas si te bajo una estrella El día de tu cumpleaños como un regalo para ti Por ti las cosas imposibles harían posible yo Nada es difícil cuando se habla de amor Te amo con locura, sabes bien Que lo daría todo por tu amor Mi amor por ti no tiene límites Es infinito como el mar y el cielo Disfruto cada instante junto a ti Es como un sueño hecho realidad Qué lindos, nos vemos siempre tú y yo No, de verdad señores Dios es grande y es poderoso Voy a recibir esa llamada Este es un programa súper especial, regalo de año nuevo Vamos a la línea, ingeniero No se me ponga nervioso porque está cayendo oro del cielo Y estamos... ¿Cómo se hace? Hello, buenas Sí, buenas ¿Con quién tenemos el placer? Con mi dame, soy Un poquito el volumen bajando, ingeniero, por favor Adelante mi amor, aquí está contigo Anitza Adelante Hola Hola, muy buenas tardes ¿Con quién hablo? Con mi dame ¿De qué lugar nos habla? De aquí, de Pedrón Un poquito el volumen, por favor, ingeniero George, por favor, un poquito el volumen Un poquito más bajito, mi amor Quítame el speaker Adelante con Anitza, adelante Ok, de Pedrón, mi amor Sí, adelante Aquí está Anitza, habla con ella Sí, quiero hablar con esta muchacha tan hermosa Muchísimas gracias, gracias Te agradezco, como os estoy diciendo a todos Os agradezco muchísimo que estéis ahí al otro lado Acompañándonos esta tarde noche a Rafael Y a mí en su programa Gracias, mi amor Con mi dame, soy Gracias, mi amor Dios te bendiga Oigo mal Gracias, está muy alto el volumen Gracias, corazón, por la llamada Gracias, un besazo Vamos a la próxima llamada Vos recibís la llamada, adelante Sí Hola, buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con la señora María Cruz Hola María, ¿cómo estás? Bueno, aquí maravillada Oyéndote cantar Tú cantas como los ángeles Ay, muchas gracias Estoy maravillada Qué talento tan grande, Dios te dio Pero muchas gracias Sigue cantando Tú cantas bello Gracias, amiga mía Muchísimas gracias Y al señor Boba Que él habló muy lindo Que él habla mejor que los predicadores Él es impresionante Él tiene un magia, Rafael Tiene magia Es todo el magia La verdad que sí Gracias por estar ahí acompañándonos Y feliz año nuevo Sigue cantando Feliz año nuevo Porque tú cantas bello Qué lindo, Dios Nunca voy a dejar de cantar Solamente por como sois vosotros conmigo Qué lindo, qué bello Gracias, mi amor Un beso Te quiero, gracias Feliz año nuevo para los dos Y que sigas predicando Y hablando así al señor Boba Gracias, mi amor De Dios es la gloria Qué bueno, qué lindo De verdad Qué noche más maravillosa, Anitta Mira, yo mismo me consterno Y me conmuevo De la forma como te habla el público Adelante con la próxima llamada Hello, buenas Hello, buenas Adelante Anitta, es tuyo Hola, buenas tardes ¿Con quién hablo? Con Guido Holguín De Nijesi Con Guido Holguín Estar en un programa de televisión Y que Rafael y su equipo Me den la posibilidad de poder escuchar No os veo, pero solamente os escuchando Os veo y os veo con el corazón Para mí es maravilloso Y gratificante Y satisfactorio Que me queráis así Y que aceptéis también Como yo canto la bachata Porque la hago con respeto Y con mucho amor Muchísimas gracias Gracias, gracias Está bien emocionado Y yo también Me van a hacer Qué bueno, gracias 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 Próxima llamada Anitta, recibe la Muy buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con mi dame Que me tumbaron la llamada Y quiero felicitar A la hermosa dama Que está tocando ahí Muchas gracias Aún tienes el sonido El volumen muy alto Pero ahora te he entendido Mejor Muchísimas gracias Por tu felicitación Gracias por estar ahí Con nosotros Sí Gracias muy amable Un besazo Un besazo Y feliz año nuevo Amén mi amor Amén Gracias mi bella Dios te bendiga Gracias Próxima llamada Ingeniero La recibe Anitta Vamos a ella En la hora del swing La que prende El programa del pueblo Y de Dios El ingeniero ya le duelen Los dedos Con el teléfono Muy buenas tardes Hola Con quien hablamos Con Samuel Hola Samuel Feliz año nuevo ¿De qué lugar nos llama? New Bern New York ¿Desde donde? New Bern New York Ok New Bern New York Adelante con Anitta Anitta Le quiero decir Que canta lindo Canta lindo Muchas gracias Es maravillosa Baila bonito Interpreta la bachata Maravillosamente Entre la mujer Y gracias Por llevar la bachata A Europa Bueno Bueno A mí me dejáis sin palabras Yo hago la bachata Como me has escuchado Hace un momento A otra Otra oyente Otra persona Que nos acaba De hablar Hago la bachata Con muchísimo respeto Ante todo Y con mucho amor No nací en la cuna De la bachata Pero siento La siento Y la gozo Y me encanta Y sobre todo Lo que más me gusta Es escucharos A vosotros Cuando me decís Que lo hago bonito Y que os gusta Mis respetos Y muchísimas gracias De verdad que sí Bendiciones Gracias Así es la hora Del swing Señores Este programa No es para complacerme a mí No es para complacer Al ingeniero Es para complacerlos A ustedes Y nos sentimos Siempre en deuda Con lo que sentimos Que ustedes quieren Por esa razón En esta noche especial Regalo De año nuevo Vamos a disfrutar Una canción más De esta hermosura Hecha persona De esta mujer Hecha canción De España Pero yo Yo antes No está bien Que te cortes ¿Verdad? No Claro Pero Rafael Déjame que te coja del brazo Sí Yo quiero En especial Dedicársela A todas las personas Que nos han llamado Esta noche Estoy segura Que había muchísimas más A todos vosotros también A todos A todos los televidentes Y como no A las señoras De los señores Que nos llaman también Dedicamos las canciones Las dedicamos Con todo Con todo mi cariño De vuestra bachatera española Gracias Rafael Que bueno Que me paraste De verdad Para darte las gracias Por todo esto Tú sabes Lo bien que nos sentimos contigo Nos sentimos comprometidos Contigo Por el talento Por el amor Por la humildad Grande que tienes Y ese corazón Tan hermoso Vamos a recibir Otra llamada Ingeniero Antes de irnos La próxima canción Este programa Es del pueblo Vamos a ver Ingeniero Vamos a la llamada Hello Buenas Sí Buenas Adelante Con quien tenemos el gusto Sí Adelante hermano Aquí está Nizza Adelante Julio 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 ¿Qué? Allende Oh Allende El cantante Correcto Ay Dios mío Vamos a aplaudirlo Hola El hombre de los toros van Allende Un aplauso duro Para él Bienvenido hermano Feliz año Pero Allende No está Allende Allende De los toros van Cantante de los toros van Pero no sé Es Allende El que ha estado con cheque O no Allende Allende de los toros van No No Es otro Allende Adelante Allende Allende Cantante de los toros van Le estuve mirando a ella Cantar Y de verdad Que ella tiene los colores De la bachata dominicana Qué bueno Le pusieron los códigos Pocos extranjeros Utilizan los códigos dominicanos Y ella lo tiene Así es que mucho éxito Y sigue hacia adelante Que estuvo muy bien Y lo dice un cantante De merengue De alta calidad Salza y Mechata Muchísimas Muchísimas gracias Allende Es un placer Y sobre todo Viniendo de ti Así que De cantante a cantante Te deseo éxitos Y muchísimas gracias Por estar al otro lado Con Rafael y conmigo Un beso Un beso de tu salida española Gracias Artista Nuestro Gracias Oye Y me da un abrazo A mi papá Fran Ajeno Que me ha gustado ¿Cómo es? Mi papá Fran Ajeno Fran Ajeno Oh Fran Ajeno Ah Por favor Gran amigo nuestro Pero claro Le tenemos que mandar Un gran saludo Que el otro día Que el otro día Tuve 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 el honor De estar acompañando Me estuvo acompañando Y acompañándole yo En la cena de fin de año Para recibir el nuevo año Fran Ajeno Y lo pasamos tan bien Así que si nos estás viendo Te mando un Un super abrazo Calurosísimo Fran Ajeno Tiene Tiene un reconocimiento En la hora del swing Pero es tan tímido Que no ha venido a buscarlo Gracias Ayendi Dios te bendiga hermano Buenas noches Gracias Felicidades Gracias Ayendi Anitza Tú sabes Como es la televisión Y como son los compromisos Pero Nos place a nosotros Darle al público Lo que realmente merece Te voy a dar En esta despedida Mira el teléfono No se va a parar Nunca jamás Te voy a dar un beso Por Estados Unidos Y República Dominicana Y un beso por Europa Es que son dos Si son dos Por eso Uno por Dominicana Estados Unidos Y otro por Europa Señores El teléfono suena existentemente Que lástima Que tenemos que Continuar Con los compromisos De la hora del swing Disfruten A su bachatera Española La única The only one Diferente En la que prende La de swing Anitza Gracias Fue con mi chico Lo que pasó Lo que pasó Un amor Velo a mi corazón No pude ponerle Constitución Pero si acaso No soy igual No piense más Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad Que me cautivó Su forma de ser Si fue chico No fue chico Eso que me importa ya Pues mis ojos Son sus ojos Y mi ser Solo su ser Si fue chico No fue chico Ya no me preocupo más Soy feliz Entre sus brazos Eso es una realidad Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad Que me cautivó Su forma de ser Si fue chico No fue chico Eso que me importa ya Pues mis ojos Son sus ojos Y mi ser Solo su ser Si fue chico Si fue chico No fue chico Ya no me preocupo más Soy feliz Entre sus brazos Eso es una realidad Si fue chico Si fue chico No fue chico Ya no me preocupo más Soy feliz Soy feliz Entre sus brazos Eso es una realidad Si fue chico No fue chico Eso que me importa ya Pues mis ojos Son sus ojos Y mi ser Solo su ser No fue chico Tu quiere, no te quiere Tragénete el corazón No, 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 no